Vea usted lo desconectados que están ellos con los problemas. Están peleando con Colombia ahora. Se pusieron ahora a pelear con los colombianos. ¿Cuándo en la vida nosotros hemos sido un país que no le abramos las puertas de la casa al que quiera venir? ¿Cuántos colombianos no vinieron a Venezuela a echar raíces que han construido este país? ¿Ahora nos quieren sembrar un sentimiento anticolombiano? Pues no. Nosotros rechazamos que se persiga cualquier colombiano en Venezuela o cualquier persona.